Buenos días, saludos a todos los amigos y suscriptores del blog. Siempre es una buena noticia decirles a ustedes que un compañero del blog de Perú, Arequipa, él y su Eduardo y Mari Montalbán, que así se llaman, han publicado un libro que han titulado ¿Cómo mejorar la relación con tus hijos? Métodos para acercarse a sus corazones y obtener lo mejor de ellos. El libro lo pueden adquirir en Amazon y bueno, como he dicho, es una buena noticia poderles decir a ustedes que un compañero que entra bastante en el blog y hace comentarios, pues ha publicado este libro para que ustedes lo puedan. Yo lo he visto y lo he estado leyendo y es un libro muy pragmático, con orientaciones muy buenas, que yo creo que a todos los que tengan hijos puede ayudarle en gran manera para hacer que la relación con sus hijos sea mucho mejor y mucho más fructífera. Bueno, pues nada, a ver si lo pueden ustedes comprar en Amazon. Bien, mire, lo digo, lo he dicho varias veces, pero lo vuelvo a repetir, todos nosotros llevamos en nuestra más sagrada intimidad un sueño. Y venimos al mundo con ese sueño. Mire, en la medida en que yo he ido desvelándome a mí mismo, desvelando lo que yo soy, desvelando mi interior, desvelando mi personalidad, algo así como una autorrevelación con un trabajo constante y seguido a lo largo de mi vida. Me he dado cuenta de esto que les estoy diciendo. A lo largo de mis muchos años de análisis personal, de hacer un trabajo grande y profundo sobre la comprensión de mí mismo, les puedo afirmar de una forma categórica y rotunda que llevamos dentro de nosotros un sueño, un sueño de esperanza, un sueño que deseamos que se realice en nuestra vida. Y esto desde el mismo momento del nacimiento, yo diría antes, porque un niño pequeño no es muchas veces lo que nosotros pensamos. No es un ser que parece que está ahí solo para recibir las cosas que nosotros le podemos ofrecer. Su desvalimiento, su pequeñez, su dependencia nos puede hacer tener una idea errónea, de lo que es un niño pequeño. Un niño pequeño ya viene cargado de esperanza y es una esperanza que quiere ofrecernos a nosotros. En primer lugar a la madre, al padre, a los hermanos, a la familia. Pero es algo, es un ser cargado de esperanza y quiere realizar esa esperanza desde el primer instante en el mundo. En principio con los madre, con el padre, con los hermanos. Y si esa esperanza se frustra, produce una decepción profundísima que deja no a huellas en el alma una profundísima herida que dura para toda la vida. Esa esperanza tiene que realizarse, como digo, en primer lugar en relación a la familia. Una cosa muy importante es que el clima de la familia para realizar esto sea idóneo. Y yo les puedo decir que una de las cosas que ayuda mucho a un niño pequeño para realizar ese sueño es el clima que se produce. Y tiene que ser un clima de serenidad, un clima de tranquilidad, un clima de sosiego, un clima de calma, una casa donde está todo alborotado, donde hay un movimiento continuo, donde hay gritos, donde hay zozobra, donde hay, digamos, mucha lucha. Todo esto, ese niño tan pequeño lo percibe y de alguna forma está rompiendo la esperanza que lleva en su ser. Entonces, esto los padres tienen que tenerlo muy en cuenta y realmente tratar a ese niño dándole los cuidados físicos, la alimentación, los cuidados de cuidar su cuerpo, etcétera, pero al mismo tiempo sabiendo que ese niño viene queriendo tener una interrelación, una intersubjetividad con ustedes. En, por ejemplo, hay que hablarle a un niño, a un niño hay que hablarle, a un niño pequeño, porque el niño no entenderá el significado de las palabras, pero sí que entiende el amor y la esperanza que hay en las palabras. El niño no podrá todavía desvelar el significado gramatical y sintáctico de las palabras, pero sí que sabrá ver el sueño que ustedes le transmiten a través de sus palabras. Y ese sueño conectará con su alma, conectará con su ser más profundo y era que, digamos, algo así como el pan con la levadura, cuando la levadura se pone en la masa, pues la masa se eleva, ¿no? Pues eso pasará también con el niño, que su ser se elevará y estará contento y feliz en lo más íntimo, en lo más íntimo de él. Mire, la esperanza, el sueño, está hecho para realizarse en el mundo, no para quedarse ahí, no para quedarse dentro. El mundo debería ser un mundo bueno para poder ofrecer a ese ser la esperanza que necesita, porque si esto no se da, tenemos el problema tan hablado ahora, la depresión. ¿Qué ocurre en muchos países que son los países más ricos del mundo? Pues sí, que han ofrecido a sus gentes, a sus ciudadanos, han ofrecido situaciones económicas, una situación económica mejor y a veces para mucha gente tienen resuelto hasta un cierto punto los problemas, digamos, de la alimentación, de la vivienda, del bienestar, de eso que llamamos el bienestar. Pero, amigos, no solamente de pan vive el hombre, el hombre necesita también esperanza, necesita sentido, necesita sueños, necesita poder realizar en el mundo sueños. Es decir, el mundo debería ser como una especie de gran jardín, como una especie de gran bosque, como una especie de gran parque, donde todos nosotros pudiéramos estar junto a los demás y poder mirarnos los unos a los otros y poder, ya solo con el gesto, que ni siquiera hicieran falta las palabras, poder percibir la esencia de los demás, la esencia de nuestros semejantes. Y ya les digo, en esta sociedad, la sociedad del bienestar, hemos olvidado que el ser humano es un ser también de interioridad, de subjetividad, de historia, de sentimientos. Y esa, digo, como digo, esperanza, esos sueños, tenemos que realizarla con un proyecto en el mundo. Si no tenemos ese proyecto, un proyecto que se adecue a nuestra personalidad, a nuestra subjetividad, porque hay miles y miles de proyectos diferentes que son buenos para este mundo, podemos tener el problema de la depresión. Por tanto, recuerden que tenemos dos vertientes de la depresión, la vertiente exterior que tenemos que tener en el mundo, aquellos elementos, aquellas estructuras que pueden realmente satisfacer ese proyecto, llevar a cabo ese proyecto, y por otra parte tenemos esa intimidad profunda que tenemos que realizar en esa relación, en esa intimidad del alma con los demás. Esto no debemos olvidarlo, porque si no, caemos, como digo, en la depresión. Hay otra cosa que también quiero hablarle. La depresión no solamente tiene un problema de no encontrar fuera en el mundo el sentido, porque muchas veces ese mundo, la maldad es tan clara y tan evidente, que sintiendo y viendo esa maldad nos deprimimos. Por ejemplo, ahora tenemos varios acontecimientos muy brutales, digamos, toda esta guerra de Ucrania, toda esta guerra sin sentido, porque la guerra rompe el sentido. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido? El sentido no es tirar cañonazos, ni volar drones para que destruyan las infraestructuras eléctricas y la gente se muera de frío. No, eso lo que hace es romper el sentido, porque el sentido es justamente todo lo contrario, es que la relación entre esas dos naciones fuera buena, fuera de hermanos a hermanos, de seres humanos a seres humanos, y fuera una relación agradable, de comprensión, de colaboración, de mutuos acuerdos para que esas dos naciones se llevaran bien. Eso sería el sentido. La guerra es el sinsentido. Y por tanto, el mal del mundo, que se manifiesta de tantas maneras, en la pobreza, en la violencia, en la muerte temprana, en tantas cosas que se manifiestan mal, rompe el sentido que hay dentro de nosotros, porque dentro de nosotros hay interiormente una necesidad de sentido, y todo eso rompe el sentido. El mal del mundo rompe el sentido. Y luego, otra cosa, también hay otra cosa muy importante, la patología rompe el sentido. ¿Por qué? Mire, podemos haber adquirido, podemos haber interiorizado una especie de alium, que yo le llamo, un otro, un otro, una especie de otro, que no es lo adecuado a nuestra personalidad, que es otra cosa. Es un sustituto de la auténtica personalidad que nosotros deberíamos haber creado al principio de la vida, en los primeros años de la vida. Y ese alium, ese otro, rompe el sentido que nosotros necesitamos tener en relación al mundo, en relación al mundo, desde el primer instante. Entonces, ese alium rompe el sentido. ¿Y qué pasa? Que construye dentro de nosotros un ser. ¿Pero qué es ser? Un ser patológico, un ser enfermo, un ser que sufre y siente un gran dolor, porque no puede encontrar dentro de él el sentido. Porque las estructuras que se tuvieron que crear para tener sentido, estructuras de compresión, estructuras donde el deseo haya sido cubierto de una forma adecuada, donde la relación amorosa haya sido buena, donde las necesidades hayan sido cubiertas, donde todo eso haya estado presente, ha creado dentro de nosotros estructuras sanas y estructuras. Cuando todo eso se rompe en los primeros años de la vida, dentro de nosotros hay una estructura enferma que ha perdido el sentido y que después, si a eso le añadimos el sinsentido que tiene el mal del mundo, eso hace que muchos seres humanos cuando se encuentran con dificultades, cuando no pueden realizar su vocación, cuando su economía, las cosas que necesitan en la vida, el proyecto que tiene que hacer en la vida, encuentra esas dificultades internas. Aparte de las grandes dificultades externas, los seres humanos pierden la esperanza, pierden la esperanza y la esperanza se agota, se limita, se queda en nada y cuando se queda en nada la esperanza, los seres humanos entran en un proceso depresivo profundo del que a veces es muy difícil salir. Entonces, no solamente tenemos que crear la sociedad del bienestar, tenemos que crear la sociedad del ser, de poder desplegar en el mundo y en la relación todo lo que íntimamente somos y esto sí que nos dará, aparte de tener estructuras con las que podamos satisfacer todas nuestras necesidades, evidentemente, biológicas, materiales, etcétera, eso sí que nos dará el sentido, por lo tanto, nos dará el equilibrio y nos hará hombres y mujeres sanos. Estas son unas palabras que quería decirles una vez más sobre este aspecto del que tanto se habla ahora sobre la depresión, pero no creamos que la depresión se va a curar solo con tener lo material para vivir, eso puede ser una gran ayuda y por supuesto lo es, pero no es toda la solución ni mucho menos. Bueno, pues nada más, esto quería decirles, gracias y hasta el próximo vídeo.